987 notificaciones, Antioquia es el departamento con más casos de tuberculosis este 2024, según el informe del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué es lo que pasa en Antioquia y por qué aparecen tantos casos? Porque los estamos diagnosticando a tiempo, eso es el primer fenómeno, el primer fenómeno cuando uno pone un indicador sobre la mesa es que suben los casos, ¿por qué? Porque los estamos buscando. Este año en Medellín, 647 personas han contraído la enfermedad, siendo la ciudad con más reportes. La enfermedad se manifiesta principalmente a nivel pulmonar, es el compromiso más importante, y el paciente presenta fiebre, tos, pérdida de peso y en la noche presenta una sudoración muy importante que el paciente nota que no es normal. Hablar o toser frecuentemente cerca de personas con tuberculosis es la forma más común de contagiarse. Si conoce o sospecha de algún caso activo, protéjase con tapabocas. En caso de síntomas, consulte a su médico.